¡Hola! Mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un pastel de tres leches con chocolate. ¡Uy! Van a ver qué rico. Lo vamos a preparar con esta harina para pastel de tres estrellas. Se puede usar esta que es el chocolate oscuro, o también pueden utilizar la del pastel sorpresa que se hace sobre la estufa, pero esta la vamos a hacer al horno, van a ver qué rico. No tienen que anotar nada aquí en la i, les dejo la liga donde pueden ver y imprimir la receta en cocinaycomparte.com, de cualquier manera les voy a comentar. Además de la caja para el pastel, también vamos a usar 150 gramos de mantequilla, tres huevos, cuatro cucharadas de azúcar y un cuarto de taza de leche. Esto es para el pastel. Para las tres leches vamos a utilizar media taza de leche evaporada, media taza de leche condensada y 200 mililitros de leche de vaca normal. Además de ron al gusto, esto es opcional. Y para el betún, que vamos a hacerlo con dos chocolates, vamos a utilizar 150 gramos de chocolate blanco para repostería y 150 gramos de chocolate amargo. Vamos a utilizar 300 mililitros de leche, que son 150 mililitros para cada uno de los chocolates. Van a ver qué sencillo. Primero que nada, mezclamos en un tazón la harina preparada para pastel tres estrellas con los huevos de uno por uno. Vertemos la leche y la mantequilla poco a poco y continuamos batiendo con la batidora hasta integrar perfectamente. Vaciamos la mezcla en un molde para pastel y horneamos a 180 grados centígrados durante 40 minutos o hasta que el centro del pan esté firme. Retiramos del horno, dejamos enfriar y desmoldamos con mucho cuidado. Para preparar las tres leches, calentamos las tres leches en una cacerola y agregamos el ron, cuidando de no agregar demasiado. Calentamos a fuego lento sin que llegue a hervir. Colocamos el pastel en un molde un poco más grande y los bañamos con las leches, los refrigeramos durante 30 minutos y reservamos. Para preparar la cubierta, calentamos 150 mililitros de leche en el horno de microondas durante dos minutos y vertemos sobre él el chocolate semiamargo. Movemos hasta tener una mezcla uniforme y espesa. Repetimos el procedimiento con el chocolate blanco. Retiramos el pastel del refrigerador, lo retiramos del molde y dejamos que escurra un poco. Cubrimos la mitad del pastel con el chocolate oscuro y la otra con el chocolate blanco y listo. Pues ya ven qué versátil y qué fácil es de preparar este pastel. En otra ocasión les enseño cómo hacerlo en microondas. Ahorita vamos a probar qué tal quedó este. Delicioso. Lo tienen que probar. Si les gusta la receta, denos manita para arriba. Les dejo aquí la liga. Para ver e imprimir la receta en cocina y comparte.com Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.